Hola, yo soy Mayrithin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de mis tareas de vida, realizo estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según corresponda. Y esta vez también les quiero agradecer a los que participaron en los cursos, tanto presencial o en línea, con el tema contacta con tu alma y ser superior, fue una experiencia muy bonita, y espero que a ustedes también les haya servido, que lo pongan en práctica, porque recuerden que no solamente es el trabajo que se realiza en ese momento, sino que hay que seguir con esas indicaciones y con el trabajo constante, de ahí parte todo. Ya sabemos que todo se va indicando en las situaciones que les rodean, en las personas que comienzan a llegar, e incluso si comienzan a pedirles ayuda de una u otra forma, hay que estar al tanto, alertas, y viendo desde una nueva perspectiva, eso es lo importante, poner en práctica todo. Igual que estas canalizaciones y meditaciones, el punto es ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia, así que espero que los pongan en práctica y que no solamente se quede en este ratito. Y también les recuerdo que ya abrí una nueva fecha para el 6 de mayo, para los que me pidieron esta nueva fecha para el curso en línea, con el tema contacta con tu alma y ser superior, así que recuerden que el cupo es limitado, ya varios ya vieron por qué lo digo, y vamos atendiéndolos poco a poco, así que por favor, si están interesados, escríbanme inbox o también escríbanme a mi página de mayuritsin.com, ahí en más informes pueden encontrar la dirección llena en el formulario y nos ponemos en contacto, o también por medio del correo contacto arroba mayuritsin.com. Espero que les guste la página y visítenla, vean todos los eventos, que ahí los vamos actualizando poco a poco. Que por cierto, el siguiente evento también es el de la abundancia, una conferencia que vamos a hacer con el tema de la abundancia y la espiritualidad será presencial en el Centro Naturista Pandora. Es necesario que esta vez se registren, así que por favor, los que estén interesados, mándenos un correo a daresigualarecibir arroba mayuritsin.com o escríbanos inbox y ya les vamos orientando, porque necesitan tener su código de acceso para poder entrar ese día al evento. Eso nos sirve para logística, así que por favor, apóyennos con este requisito. La aportación es gratis, es lo que ustedes quieran, así que lo vamos a ir manejando. Y si quieren ver más informes, lo pueden ver en nuestras páginas. Y ahora sí vamos a ver de quién es la canalización de esta semana, que será de la Madre María. Dice, ¿cuántos han notado que las cosas comienzan a cambiar, no solamente a su alrededor, sino dentro de ustedes mismos? Cuando comienzan a valorarse y a ver que las cosas son posibles desde otro punto de vista, nuevas oportunidades aparecen. Dice, no es necesario que se peleen con los demás, simplemente comiencen a hacer la paz con ustedes mismos. Eso es lo que cada uno requiere en este momento. Darse cuenta de que ahora es cuando se requiere de su servicio. Tanto tiempo han permanecido adormilados o a un lado. Para muchos estar en retiro fuera de la multitud es mucho mejor, pero no es ahí donde realmente se requiere el servicio. Es por eso que muchos tienden a retirarse, pero las circunstancias los llevan a estar en medio de más gente. Así que no lo tomen como algo duro, algo por lo que tengan que luchar. Más bien tómenlo como una iniciativa hacia nuevas posibilidades, una indicación hacia la apertura y hacia llegar a más personas. Si cada uno comenzara a brillar dentro de esta multitud, esos pequeños puntos comenzarían a unirse, de manera que cubrirían a aquellos que no están listos para ello. Es una gran labor, un gran servicio, pero solo si ustedes realmente están dispuestos a ello. Y si lo están, pues adelante. Y si aún no están listos, sigan preparándose, sigan sintiéndose seguros y capaces de hacer esta gran labor que para muchos se ha indicado. Y si recuerden que siempre está nuestra compañía, el sostén, no van solos y no tengan miedo de que no van a lograr. Muchas veces se sienten tímidos o muy alejados de la realidad de que pueden llegar a muchos más. Muchos de ustedes son capaces y lo van a llegar a hacer en su momento. Así que no le tengan miedo. Ábranse a esta posibilidad y desde ahí las cosas comenzarán a llegar. Ese es el mensaje de la Madre María. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, porque ya a muchos se les ha indicado que esa sensibilidad no está de gratis. Y no es una carga, es un don que sirve siempre que lo ponen en propósito alto. Para un servicio no solamente para uno, sino para los demás. Ya que pueden hacer la diferencia y que las cosas comiencen a manifestarse de nuevas maneras. Así que a poner en práctica todo lo que nos dicen y aceptar la sensibilidad como lo que crea en este mundo. Cada uno tiene la capacidad de encender esta chispa divina que vive en cada uno, la chispa crística. Así que a comenzar a expandirse, a brillar, a resolverse en felicidad. Ese es el primer paso. Y ahora como ya es costumbre, vamos con la meditación que nos guiará también la Madre María, que irá con el propósito de comenzar a fortalecerse, a validar que cada uno puede realizar la tarea que así decidió. Y también antes les recuerdo que ya abrí un nuevo servicio en mi página de myuritsin.com. Va dedicada a las mascotas, tanto canalización para mascotas como la... como reiki para mascotas. Eso no lo había abierto y ahora ya se está indicando. Así que si están interesados, escríbanme vía inbox y les doy costos y horarios. Ya la información que ustedes requieran. Y ahora sí vamos con la meditación. Recuerden no cruzar manos ni pies. Pueden estar sentados o acostados. Lo importante es que estén en un espacio donde se sientan seguros, en paz, donde sea su espacio, su tiempo. Y comenzar a... Soltar todo aquello que creen que los ata. Todos esos problemas o cosas que no tienen que estar aquí. Vayan soltando. Concéntrense en su respiración. Concéntrense en el aquí y en el ahora. Dejen pasar cualquier pensamiento, cualquier duda. Vayan enfocados en su respiración y llénense de ella. Visualícenla de un color rosa, un rosa clarito, que los cobija, los rodea. La energía de la Madre María siempre es muy acogedora. Así que siéntanse seguros desde aquí. Vayan en paz. Vayan en paz. Sientan toda esta fuerza. En cada respiración van sacando cada vez más cosas que ya no requieren en este instante. Vayan transmutando todo eso que sienten que los ata. Siéntanse en paz. Siéntanse acompañados. Están rodeados de ángeles, de maestros atendidos. Este es un espacio seguro. Pueden expandirse. Pueden abrirse. Confíen en el amor. Confíen en ustedes mismos. Recuerden siempre ir felices. Visualícense en un lugar lleno de pasto, con un cielo abierto, despejado. Sientan a los ángeles, como los rodean y los tocan con sus alas. Este toque es liviano. Comienzan a sentir calorcito, como si los apapacharan. Están en paz. Véanse desde la perspectiva de los ángeles. Véanse sin juicio, sin miedo. Desde esta sensación, vean cómo se expanden. Sientan la compañía de Arcángel Miguel, también. Quien otorga la fortaleza para que puedan hacer su labor en esta vida. Para que poco a poco vayan expandiendo su luz. Para que se muestren. Y lleguen a hacer la tarea que vinieron a hacer aquí, la que decidieron antes de encarnar. Sientan la fortaleza. Sientan la fortaleza de Arcángel Miguel, que desvanece los miedos, los juicios. Esto, junto con el manto de la Madre María, les da la fuerza, la certeza de que pueden lograr y pueden hacer en el mundo de manera segura. Arraiganse, arraiganse desde el chakra raíz, como si salieran raíces hacia la tierra. Sientan esta conexión con la Madre Tierra, con Gaia. Sientan como ustedes son una extensión de ella, en toda su fuerza, en toda su forma. Permanecen enteros, estables. Desde esta sensación, desde esta certeza, es donde tienen que hacer siempre. Cada labor en su día a día, por cotidiano que parezca, háganlo desde esta certeza, que van a ser la diferencia para ustedes y para otros. Pero siempre valídenlo desde ahí. Tomen esta fuerza, llenen todo su cuerpo de ello. Y desde ahí van a ser. Ródense de esta luz rosada. Y sientan el apapacho, la seguridad. Está bien expresarse, está bien, ama. No hay nada que temer. Con esta energía, hagan el intento por regresar a la aquí y a la ahora. A través de la respiración, conecten con este espacio, con este tiempo. Poco a poco vayan regresando. Pero con esta sensación que los acompaña. Manténganla el mayor tiempo posible y así hagan en el mundo. Tomen otras respiraciones profundas y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. Y vayan arraigándose otra vez a la aquí y a la ahora. Y desde aquí pueden hacer, es seguro. Y vayan expresando lo que tienen que dar a este mundo, que siempre es mucho. Aunque no siempre lo validemos de esa manera. Y esta fue la meditación y canalización de la Madre María. Y también les recuerdo que tenemos las pulseras en la página de dreams.soloelamoreal.com En donde pueden encontrar otros productos. Y cada uno va cargado con la intención de ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Además de la intención que ustedes quieran ponerle. Nosotros los apoyamos para que puedan llegar a realizarlo. Y también les recuerdo que tenemos nuestra página de lemdu.info. En donde pueden ver todas las canalizaciones, meditaciones. Los videos que realiza cada integrante de Lemdu. Oráculo de Ángeles con Roxángel. Decretos con Lucía. Ahora también los videos de Adri y de Melis. Que ya nos comparten una nueva perspectiva. Así que espero que les guste. Y si quieren apoyarnos en nuestra labor y que lleguemos a más. Tenemos la opción de Patreon en la página de patreon.com-lembdu. Ahí pueden encontrar la manera de inscribirse para aportarnos desde un dólar. Desde una vez o las veces que ustedes quieran aportarnos. Así que estamos en contacto. Yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo en la próxima transmisión sorpresa. Adiós. 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 Adiós.